Te hago una tarta de yegua de mar. Mejor dicho, de caballa. Arrancamos con el clásico supositorio para vampiros. Cebolla. Y la revuelvo con un cucharón porque se me rompió la espátula. Una pizca de azúcar y salario a gusto. Lo cocinás unos 10 minutos y le mandás un morroncio. Ahora el secreto de mi abuela Latana. Un caldétono de verdura. Cebolla verdeo y puerro. Apagás y que enfríe en penitencia. Ahora yegua de mar. Por si no sabías, es la esposa del caballito de mar. Una lata de atún. Tres embriones de pollo. Queso crema. Y te mandás un tsunami con el tenedor. Incorpora la verdura fría. Así no se te ponen duro los huevos. Seguime y deja un comentario. Tapa de tarta. Y mandamos el mejunjocio marino. Oye Ariel. Pero que tarta más espectacular se está mandando. Queso rallado. La vida bajo el mar. Es mucho mejor que ahí arriba. Le mandamos repulgoso para que quede más cheto. Horno fuerte. Y te sale esta tarta que es la debilidad del Baby Shark. Cortás. Servís. Y te comes un tartón. Híbrido.